En las calles suena la música, no tengo el chico negre que es lo que quiere No tengo el chico que habla en pantalla, no puedo creer No tengo el chico que habla en pantalla, no puedo creer No tengo el chico que habla en pantalla, no puedo creer No tengo el chico que habla en pantalla, no puedo creer No tengo el chico que habla en pantalla, no puedo creer No tengo el chico que habla en pantalla, no puedo creer No tengo el chico que habla en pantalla, no puedo creer No tengo el chico que habla en pantalla, no puedo creer No tengo el chico que habla en pantalla, no puedo creer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!